Radio Esperanza Con un mensaje positivo Para tu vida Estaban diciendo ¿Dónde está exactamente Todo lo que es el tema júbilo? Lo que es la programación cristiana Brillaré, dice a continuación A través de las tinieblas ¿Dónde está el tema júbilo? Vienen acá y ya me estaban contando Que estaban pensando en esto Muchos le ganas Hay un equipo muy completo De compañeros Que uno es Ya te digo Bueno, por decirlo así Se está descubriendo nuevos talentos Dentro de las penitenciarias Al fin, al cabo, salvadoreños somos ¿Y cómo le hemos estado diciendo? Hoy se marca algo nuevo en la historia de este país Una radio en un centro de penitenciaria Todo bien, mira Oficialmente tenemos Un mes menos Oficialmente Un mes Te están mandando señal al interior del penal Pero esto no piensa llegar hasta ahí Pero yo creo que posteriormente Le van a ir informando Cómo va a ir caminando este proyecto Coordinador de Radio Esperanza Esa selección la hizo el arquitecto partido Que es el director del penal Escogió a los talentos de cada quien Aquí Rilei Pues fue el locutor de afuera Obviamente Iba a ser el director O el encargado de la radio Y los demás Hemos venido por Cada quien en sus habilidades Tenemos técnicos en audio Técnicos en computadora Y los demás que se han encargado De la producción Ayudarnos a equipar lo que es la cabina de radio O sea, han sido todos Creo que dentro del perfil De buena conducta Y que cada quien tiene sus habilidades Para poder estar Soy el técnico en computadora De Radio Esperanza Solamente es en todo lo que es El radio de la penitenciaria Más de 600 internos Están escuchando Están escuchando de la programación Locutor Soy el que le escucha La música romántica De recuerdo Comerir como cumbias Y merengue ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mira, fíjate que es variado Es 60% cristiano Y ahí hay secular O sea Salsa, merengue Roca en español Y también géneros nacionales Tenemos espacios católicos también Para todas las religiones Porque dentro del penal No solo hay una religión Entonces Como vemos de diferentes Denominaciones de religiones Hay espacios católicos Cristiano evangélico En la radio Llevo en el programa cristiano Gracias al señor Compañeros a los hermanos Mieros internos La cabina Creo que usen un poco la imaginación La cabina está llena de periodistas Todos los famosos de televisión De radio y prensa Están acá Y sobre todo Tenemos A nuestro director En edad Los centros penales El licenciado Douglas Moreno Pero antes de hacerle una pregunta Quiero que me diga Que nos exprese Su impresión ¿Qué le parece el equipo? ¿Qué le parece la cabina De su estación? Radio Esperanza Bueno Muy buenos días Un saludo A todos Los amigos Que nos escuchan Realmente estoy impresionado Por el profesionalismo Del equipo Educador de música Juvenil Me parece muy bien Es algo agradable Algo de que se puede sentir Tú sabes De que nos está limpiando La mente Para que nos sentamos En un lugar No supuestamente De que De que está conocido De que son lugares malos Como los penales Y aquí en la zona occidental Porque tenemos la penitenciaria En Santa Ana En Casa de Paso A la cual yo estoy Como ganador De Fases de Confianza Y me encuentro bien Y todas las mañanas Estoy escuchando Radio La Esperanza Pues porque Nos han llegado A Me parece que sería Lo mejor A ubicar Una Una Ocina cerca De ahí Ah Yo lo que pienso Es de que Esto Nos ha ayudado De muchos beneficios Para Para poder Nosotros Sentirlos Muy alegres Si Me gusta Bastante Las radios Porque Los ayuda A motivarlos Espiritual Moral Para poder Nosotros Sentirlos Más alegres Por Más conocidos Como Milay Me tocan los deportes Y sí Déjame decirte Que es difícil Es bien difícil Porque me toca ir Arbitriar Y solo Imagínate Me toca A los mismos Compañeros Andarlos expulsando La barra Es tremenda Pero ahí estamos Haciendo el esfuerzo Que vive el Valencia 100% Última S Gracias.